Monalisa 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 quien pudiera el enigma de sus labios descifrar en belleza es semejante a Monalisa mas tal vez tendrás ardiente el corazón y quizás un querer te he rendido Monalisa Monalisa pues yo nunca saber he podido si en tus sonrisas hay desdenes o hay amor Monalisa Monalisa a ti te llaman Monalisa Monalisa quien pudiera quien pudiera en belleza es semejante a Monalisa Monalisa mas tal vez tal vez tendrás ardiente el corazón un corazón y quizás un querer te ha rendido Monalisa Monalisa pues yo pues yo nunca saber podido si en tus sonrisas hay desdenes o hay amor o hay amor por la 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 Gracias por ver el video.